hola hola qué tal estoy aquí de vuelta no pensé que el vídeo que había puesto sobre mi experiencia en la casa blanca iba a tener tantas visitas tantas miradas tanto view como dicen en inglés y me llamó mi hermana o me mandó un mensaje entonces como que mi hermana me dice que no entiende entonces pues lo que yo decidí que voy a hacer una versión en español de mi anécdota del viernes entonces como explicaba en el vídeo en inglés yo fui contratado para hacer el fotógrafo del presidente del paraguay marito el presidente benítez y bueno pues gracias a dios por el trabajo fui a la casa blanca estaba tomando fotos está haciendo fotos y vídeos y bueno fue una experiencia muy linda ya yo he estado en la casa blanca antes pero esta vez por primera vez estaba con el presidente paraguay que para mí es un gran orgullo poder servirle a nuestro presidente y entonces pues ya habían pasado todo el evento ya se reunió el presidente con el presidente trombia tuvieron sus reuniones todo ya íbamos de salida y entonces mira se me quiebra cuál es este se me quiebra el lente mira este lente lo tengo quebrado y nunca tengo tiempo de arreglarlo la cita la tenía para ayer el sábado ya fui ya me van a conseguir uno nuevo entonces pasó que vamos de salida y yo agarro subo la cámara para tomar la foto y la cámara pega mi lente se me cae el cristal este viste se me cae y y bueno y entonces al caerse yo miro abajo y no lo podía verlo y el primero lo ya mira ya sin sin los dos lentes no puedo ver también o sea tengo uno que veo y el otro no y miro por abajo y no lo encuentro entonces no puedo ahí parales y decirle no entonces mi reacción inmediata y bueno ya olvídalo voy a seguir tomando fotos y después lo busco lo que sea bueno y me levanto y sigo tomando fotos y se me acerca el presidente y me lo entrega en la mano el cristal y bueno ahí está la foto se lo estoy mostrando tengo un vídeo también pero fue un momento muy avergonzoso para mí me dio mucha vergüenza pero a la misma vez me me tocó de que el presidente él mismo había recogido el mismo me lo pasó para mí fue un un acto muy muy lindo de su parte muy humilde que él se haya fijado y se haya dado cuenta y lo haya recogido para mí eso fue fue lo más lindo y bueno ese fue mi anécdota eso fue lo que me pasó a mí esto son las cosas que a veces le pasan a uno uno trata de ser lo más profesional que puede pero a veces pasan cosas que uno no puede controlar y bueno para mí fue una experiencia muy linda que el presidente se haya fijado y que lo haya recogido para mí que me lo haya devuelto y bueno y eso es todo eso fue eso es mi historia chao chao